¡Hola amigos de Mundo Jove! Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Yo como siempre súper contenta de estar nuevamente con ustedes, con José, ya que el día de hoy traemos temas de bastante interés. Así es Dani, te cuento que para el día de hoy tenemos cosas muy interesantes, totalmente de su agrado amigos, pero ¿qué tal si no las cuentas? Así es, vamos a hablar de unos jóvenes que pasaron a la universidad y ganaron beca, también un top 5 sobre géneros literarios y vamos a hablar sobre las mascotas. Así es, este último tema sobre las mascotas me parece bastante interesante porque es para que ayudemos a dotar a todos estos amiguitos que están por ahí en la calle. Así que vamos a ver. Para empezar, Maya fue una perrita que nosotros recogimos en el 2012, por eso es que viene el nombre de ahí, Maya. Porque se sabe, con las vueltas del fin del mundo, de los mayas, yo decidí ponerle como ese nombre y desde entonces he estado conmigo. Colibrí viene de una finca, por decirlo así, donde habitaban muchos los colibrís. Entonces la rescaté de esa finca ya que los dueños se accidentaron y tuvieron que irse del pueblo y la dejaron abandonada. La tengo desde más o menos este año, en junio, y le puse colibrí por el lugar donde vivía. En pocas palabras le digo coli, así a secas, como para abreviar. Ramona es una perrita muy feliz, muy, 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 muy intensa, muy amorosa. No hay día que uno no llegue a la casa y lo primero que vea sea a Ramona ahí en la puerta desesperada, ya por podersele tirar encima a uno. Por ejemplo, hoy por la mañana ya estaba profundamente dormida y siento yo una lengua por acá. Y miro yo, y era Ramona. Es que Ramona siempre es como todo el tiempo dándole amor a las personas. Al principio le da mucho miedo a relacionarse, pero después es demasiado amorosa. Y niña, bueno, niña es una perrita que adoptamos hace poquito. Bueno, Monchi es un perrito que recogía adulto en la calle. Unos vecinos vivían con él y digamos que el dueño original del perro pues tuvo problemas legales y le tocó irse para la cárcel. Entonces le tiraron el perro a la calle. El perro era muy amigo de mi perrita y como con el pasar del tiempo le fui dando comida y ya se fue como amañando conmigo y ya se quedó conmigo. La negra era una perrita que estaba muy cachorra, parecía como recién nacida. Alguna vez pasando por Jaiperá la vi esperando a que unos perros grandes que le pegaban la dejaran comer aguamasa. Entonces me dio como mucha tristeza y me la llevé para acá, me la traje para acá para la casa y ya se quedó conmigo. Pues la iniciativa empezó cuando ellas llegaron a nosotros en Porcino, nosotros le damos comida a los perros de la calle. Y con el tiempo los perros comenzaron a llegar y sobre todo Maya llegó con el tiempo al negocio de nosotros y comenzó a entablar confianza. Y con el tiempo fue durmiendo en el negocio, después fue a pasar a dormir en la sala de mi casa y ya duerme conmigo en mi cama. Fabulosa ya que con ellos uno sale, se desestresa, le hacen compañía, no tiene uno que estar ahí como mendigando amistades, sino que uno como con ellos simplemente tiene y se reconforta. Maya es una perra muy seria, pues ella aunque le gusta correr y todo, ella mantiene como su margen, pues así como su seriedad. Colibrí, al ser más cochorrita, es la energía totalmente descomunal, ella enloquece a cualquiera, podría decirlo así. La historia de niña es muy linda, nosotros teníamos un perrito que se llamaba Niño. El apego a ese perro fue mucho porque yo tengo 17 años, o sea que me ha acompañado prácticamente durante toda mi vida y se murió. Entonces mi abuelito era el que más apegado estaba a Niño y cuando Niño se murió mi abuelito lloró horrible. Todos en la casa lloramos, lloramos mucho y lloramos, todavía lloramos cuando pensamos en Niño, a veces hasta mi abuelito todavía lo escucha ladrar. La perrita la dejaron en la puerta de la casa de una señora y entonces pues eran varios perritos, eran hermanitos. Y entonces un odontólogo que se llama David fue y como que miró a las perritas y quiso quedarse con Ramona. Hasta que él se fue a pasar, pues se fue a vivir al lado de mi casa y ya la perrita se mantenía más tiempo en mi casa que en la casa de él. Hasta que él ya no iba todos los días por ella y a lo último ya se quedó a mi lado. Con la negra he aprendido mucha paciencia, la verdad, ella a pesar de que ya tiene 5 años y sigue todavía comportándose como una niña y dando mucha niña. Y con el monstruo he aprendido como el valor de la autoridad. Entonces cuando fuera muy poco de que obedecer, la relación en un principio era difícil por lo mismo, creo que no me obedecía. Entonces como en ese proceso de generar obediencia y entenderlo aprendí el valor de la libertad. Pues en el momento había pues la ausencia de una perrita que me había acompañado prácticamente desde mi niñez y mi adolescencia. Había muerto, había intentado optar a otra perrita y estaba enferma. La idea era recuperarla y tenerla en el hogar, pero se murió, no se alcanzó a recuperar. Entonces como en ese proceso se estaba tomando como la decisión de no adoptar más perros. Pero digamos que ese sentimiento como de indefensión de ellos me llevó a recogerlos. Digamos que fueron casos particulares. Más que todo en el caso mío no es porque adoptar o comprar, sino más bien así ha dado las circunstancias de que los perros llegan a nosotros. No hay que buscarlos sino que ellos llegan, por decirlo así. Sí, entonces porque al principio nosotros sí teníamos un labrador blanco que desafortunadamente antes de que llegara Maya nos lo envenenaron. Y ese pues fue una historia muy triste. Ahí fue cuando comenzamos a adquirir perros. Ya cuando ellos comenzaron a llegar a nosotros. De Ramona destaco que es muy intensa, mucho, mucho. Pues ella no, no hay día que no sea intensa. Y de niña es que llevamos muy poquito tiempo con ella, pero de ella destaco como la ternura y que cuando ella quiere tener como un juguete y uno se lo quita porque eso no puede ser un juguete. Por ejemplo, un zapato empieza a ladrar y como el ladrido no le sale muy chistoso es lo que en estos momentos nos da como más risa y como que más, pues sí, ella. En la comunidad de Urrao hay mucha gente que ha optado por adoptar perros, por adoptar gatos, pero como que no es suficiente. Entonces sí es mejor esterilizarlos porque para no darles un buen hogar. Para todas las personas del mundo joven, digo que los animales son una fuente, como decirlo así, de desestrés. Aunque les toque uno alimentarlos, les toque uno sacarlos, siempre van a estar ahí, nunca van a pedir nada, nunca van a estar diciéndole, usted es un huevo, sino que siempre van a estar ahí con su fidelidad. Y para las personas que quieran tener un perro, que quieran tener un gatito, pues también, y no necesidad de que sean perros, sino también cualquier tipo de animal que sea doméstico, le hago la invitación a que los adquieran, no se preocupen por la alimentación, que eso se verá después de que los tengan. Bueno, hay que adoptar porque los perritos de la calle han sufrido tal vez más de los que venden. Entonces van a estar más agradecidos porque han pasado tal vez por cosas más difíciles. Entonces en el momento de que se unen con uno, que uno los empieza a cuidar, ellos se lo agradecen a uno con lo más bonito que pueden dar. Y es el amor, el amor que da un perro no lo da un ser humano. En realidad uno no le está brindando un espacio a alguien, sino que ese perro o ese gato que adoptas te va a hacer compañía, te va a enseñar, lamentablemente decirlo, pero se encuentra más lealtad y fidelidad en un perro o en un gato que en un ser humano. Entonces uno con ellos también aprende eso, aprende a ser fiel y leal. La verdad me pareció muy bonito, aparte de que los animales le dan un amor a uno tan grande, un amor que a veces ni las personas son capaces de darnos, así que la invitación está aquí a donde. Así es Dani, incentivar los corazones de todos estos amigos que quieran adoptar y que no tengan miedo de tener un nuevo amigo en la casa. Pueden tener una muy buena compañía. Así es José, pero cambiando de tema, ¿tú cómo vas en el colegio? ¿Ya estás preparado para el otro año que vas para 11, que te vas a presentar a la universidad? Dani, pues desde ya hay que empezar a prepararnos para esas pruebas y por supuesto para poder estar en la universidad. Está bien, pero de eso se trata nuestro siguiente reportaje, ya que le preguntamos a los jóvenes que ganaron beca y que pasaron a la universidad qué tal es esa sensación de saber que ya tienen como un poquito el futuro asegurado, así que vamos a ver. Yo pasé a la universidad de Antioquia a medicina veterinaria, porque desde pequeño me ha gustado mucho el campo y los animales han sido como muy interesantes para mí. Hice un preuniversitario virtual con Formarte, fue lo que más me ayudó para ser admitido. Y no, pues también suerte, porque todos sabemos que son puntas muy altas y mucha gente. Pues al principio sí entré con mucha motivación y muchas ganas y empecé el examen muy concentrado, pero cuando salí pues me desanimé y no, la verdad, perdí como la fe en mí mismo, porque vi el examen tan complicado que no pensé nunca que fuera capaz de pasar. Yo gané la beca, pero al principio intenté estudiar. Siempre me han gustado las cosas, buscar las soluciones mediante las matemáticas, todas estas cosas de las ciencias aplicadas, y desde hace mucho ya me había decidido por una ingeniería, y ya decidí desde la administración, porque es de una manera en la que uno puede buscar una independencia económica. Pues uno decía, cuando nos salimos, todo el mundo decía, no, es que estaba muy fácil, es que yo no sé qué, pero a la final no eran tantos los que les fue tan bien como pensaban. Cuando empecé con todas las de matemáticas, yo empecé en la primera sección, en la primera sección, y todas las preguntas me daban, encontraba los resultados de todo y en ese momento me animé mucho. Pero cuando uno sale, uno sale es como aburrido, pues uno no sabe cómo le irá a ir, y siempre tira a pensar que le fue mal. Por mi puntaje yo, me da para la beca, pero debido al estrato no me da para poder utilizar la ingeniería de sonido. Pero no quería estudiar directamente la carrera de música, sino algo como que tuviera que ver con la música. No, a mí siempre me ha ido muy bien así en pruebas así, nunca he estudiado el día antes o cosas así. Gané la beca de ser pilopaga, y pasé a la Universidad de Antioquia en biología, porque, pues sí, es como lo que me ha gustado. También tenía pensado en ingeniería física, pero a la final me decidí por biología, pues es como lo que más me gusta. Pues uno las hace y, pues a algunos puntos sí sabe que están buenos, pero, pues uno no cree que le va a ir tan bien, pero sí tiene como un poquito de esperanza. Yo estaba en un viaje, estaba en un viaje con mi padre, y donde estaba no tenía ningún tipo de comunicación o donde pudiera ver los resultados. Cuando llegué a mi casa, miré mi celular y todos mis amigos me habían preguntado que cómo me fue, cómo me fue, y no entendía por qué me preguntaban eso. Después fue que me di cuenta que ya habían llegado los resultados, y miré, y pues ya una alegría muy grande. Lo siguiente sería una especialización. Pues si todo sale bien y depende de cómo me hace estos próximos años, si me logro graduar, sería seguir una especialización en fisioterapia con animales. A mí no me dejaba entrar. Uno necesita un número de registro y no me lo habían dado bien. Entonces en ese momento solo tenía para verlo desde el celular y no me dejaba buscarlo por la fecha de nacimiento. Entonces un amigo me lo buscó, y él me dijo, parce, ganó beca. Pero yo no le creí. Y entonces yo le dije, muéstreme. Y él me dijo, en serio, ganó beca. Pero entonces él no me mostraba, y yo le insistía que me mostraran, entonces no me mostraba, entonces yo no le creía. Y ya llegó y me mandó de una las fotos, y ahí sí ya... Cuando termine la ingeniería, me quisiera especializar en mercadeo y seguir estudiando, preparándome. Mi mamá estaba muy contenta, mi papá también. Ella se dio cuenta primero que yo. Entonces, pues sí, estaba muy contenta. Me llamó muchas veces y ya me contó que yo había ganado beca. Y estaba muy feliz. Y es muy importante que ustedes mismos piden sus metas y se preocupen por cumplirlas, porque la verdad es una ayuda muy grande y estudiar es muchas veces más fácil que un trabajo normalmente. Pues si ya se han presentado varias veces y no han pasado, tienen que ver que la presión siempre cuenta mucho. Y cada vez que se presentan van a tener más presión, entonces es relajarse. Y los que no se han presentado, prepararse. Eso lo define todo. Los invito a que no pierdan su tiempo en cosas terrenales y que presten mucha atención en las clases. Que confíen en ellos mismos y que lean mucho, eso ayuda mucho. Leer y ya hacer matemáticas por su cuenta. Así que todas las personas a estudiar bastante para poder que se puedan ganar una beca y así poder estar en la universidad. Así es, José. Es que la verdad es muy importante estudiar. Así a veces nos parezca aburrido, que digamos que no, que pereza. Leer y estudiar constantemente nos ayuda a tener un buen futuro. Hay que ponerle muchas ganas. Pero bueno, vamos a unos pequeños cortes de comerciales aquí en Mundo Joven y ahorita regresamos con más diversión.